Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a un programa más de Soldados. Conoce a tus Fuerzas Armadas. Hoy me acompaña en los estudios centrales de Es Radio y la TV aquí en Zaragoza, Domicio de la Aldea. Buenas tardes, Domicio. Hola, ¿qué tal, José Manuel? Bienvenido. Y también está con nosotros Álvaro Fernández. Álvaro, buenas tardes. Muy buenas, José Manuel. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Dispuestos a transmitir bien? Hombre, y con ganas, con ganas. Hoy es una película de transmitir, de transmitir muchas cosas. Van a ver ustedes, como incluso les vamos a enseñar, a hablar por radio en el mundo militar. Así que es nada. Pero lo mejor es que veamos nuestra agenda, ¿no? Vemos aquí nuestra agenda. ¿Quién nos la cuenta Álvaro? ¿Nos cuentas tú? Perfecto. Vamos a ver la agenda de hoy. Pues en el día de hoy nos centraremos en el ejército de tierra, concretamente en las transmisiones, en la especialidad fundamental transmisiones. Y como no, en el bloque de tecnología hablaremos de la radio. Y finalmente, por supuesto, la maravillosa película Más allá de las lágrimas. ¡Qué peliculón! ¡Qué bien! Pues la verdad es que con este menú, de luego, no sé si nos va a dar calambre, pero como no comuniquemos bien, nos tenemos que dedicar a otra cosa, ¿no? Las transmisiones, una palabra muy tal. Pero bueno, vamos a empezar por las unidades, ¿no? Por las transmisiones. ¿Vamos allá? Sí. Pues venga, ¿listos? Bueno, ¿qué es esto de las transmisiones? Pues las comunicaciones militares, desde siempre, yo creo que desde la Segunda Guerra Mundial, incluso antes, se llamaban transmisiones. Cuando decían, es que la transmisión, las transmisiones, la unidad de transmisiones, el regimiento de transmisiones, es una palabra muy militar, la palabra transmisión, pero en realidad, su raíz es netamente civil. Entonces, cuando hablamos de comunicaciones militares, estamos hablando de transmisiones. Claro, hoy en día no es como hace 70, 80 años, que las transmisiones eran básicamente el teléfono y la radio. A lo mejor había algo más, pero hoy en día hay un mundo digital ahí, hay unos ordenadores, hay una frontera que no está muy clara entre lo que es la radio y el ordenador, y el router, y todos esos cachivaches, ¿no? Pero al final, lo que se traduce es que un ejército moderno tiene que poder comunicar en tiempo real sus tomas de decisiones, su planeamiento, las órdenes. Saben ustedes aquel chiste que decía el coronel, el teniente con el, mañana forma el regimiento a las 9. El teniente con el decía al comandante, mañana forma el regimiento a las 8. Y así llegaba al cabo y el regimiento, es que no te acostaba, estaba formado el día anterior. ¿Por qué? Porque es un ejemplo exagerado, por supuesto, ¿no? Pero se dilataban las órdenes, es decir, llegaban tan tarde que se distorsionaban. Luego, las transmisiones lo que van a permitir es, primero, que lleguen las órdenes, las comunicaciones, el planeamiento en tiempo real. Fíjense lo que es hablar hoy en tiempo real. Hoy en día, que para mandar una carta por tema postal, tenemos que buscar dónde está el buzón, porque ya no hay buzones. Es que ahora las cartas se mandan por el teléfono y llega el momento con el WhatsApp. Ahora imagínense ustedes que mandásemos una carta para decir algo y tal vez se insidía esos 5 días. La velocidad del mundo es tal que también afecta a los militares, a los ejércitos. Están diciéndome los dos que sí, pero vienen empollados, porque aquí no le ven, vienen preparadísimos. Incluso aquí, Álvaro, aquí va a echar luego un órdago porque quiere hablar en alfabeto fonético, que es el alfabeto militares. Bueno, luego lo haremos. Bueno, vamos a hablar un poco de las transmisiones. ¿Qué ejemplos podemos hablar de esas comunicaciones que son desde la época prehistórica? Siempre había que comunicar. El general comunicaba con los soldados. Oye, hay que hacer esto. Todo eso siempre ha existido. ¿Qué podemos decir de las comunicaciones o de las transmisiones militares? Pues las transmisiones militares es un entramado muy amplio, en que hay muchas conexiones, muchos elementos, y como ejemplos militares podemos incluir el texto, el audio, pero aparte de ello podemos destacar las ondas microondas, que son las que se utilizan en diferentes sistemas de transmisión, así como las comunicaciones por dispersión de la troposfera, que también utiliza las fuerzas navales, así como el ejército del aire, entre otras. A ver, ahí hemos dicho ya dos palabras que hay que explicar, porque aquí tenemos que llegar a un nivel que todo el mundo se entienda. Lo de las ondas, y lo ha dicho Álvaro de microondas, como él sabe mucho, porque claro, se va el alto nivel, es un sistema de comunicación en el que yo lo que hago es lanzar la comunicación hablada o cifrada o escrita convertida en lenguaje de radio por un canal muy, muy estrecho que casi, casi sea de punto a punto. Para entenderlo, pues para todos nuestros oyentes y espectadores, como la terminal digital terrestre, como la TDT, que tiene que orientar una antena para recibir todas las señales de televisión. Pues ahí, imagínense que en vez de ser señales de televisión, fuesen señales militares. Ocurrían con los satélites, que también ahí comentaba Álvaro. Y en realidad estamos en la edad de la electrónica, ¿no? Es decir, estamos en una situación en la cual todo tiene que pasar por un sistema digital, ¿no? Y por eso decía Álvaro que es un entramado porque es un verdadero lío entenderlo esto, si no, no te lo explica. Pero piensen ustedes en que hay teléfonos que son digitales, como los que tenemos civiles, equipos de radio como los equipos civiles, pero pintados de verde o de caqui. Y luego hay terminales satélites como los terminales civiles. Luego todo es exactamente que en el mundo civil, pero aplicado al mundo militar. Efectivamente, y además todo cifrado, por supuesto. Y todo cifrado, eso sí que vamos a decirlo, cómo se descifra un sistema, o cómo se habla de manera cifrada en el mundo militar, que es totalmente entendible, ¿no? Más cosas. Domicio nos va a contar algo del ejército de tierra, porque claro, todo eso está muy bien, pero ¿cómo se organiza nuestro ejército de tierra? Pues la organización en el ejército de tierra se articula bajo el mando de transmisiones. Siempre tiene que haber un mando, un staff, y en este caso está compuesto de tres regimientos. O sea, que el mando de transmisiones es similar a lo que hablábamos del mando de artillería de campaña, el mando de ingenieros, todos esos mandos que dan, digamos, servicio, ¿no? Exactamente, en diferentes poblaciones. Tenemos el regimiento de transmisiones número 21, que está en Marines, en Valencia. En Valencia, que es el 21, que ese regimiento originalmente estaba en El Pardo y se trasladó hace ya casi 20, 25 años a Valencia, a Marines. El de transmisiones número 1, que está compuesto de dos batallones, uno que está en Madrid, en Campamento, y otro que está en Castrillo del Val, en Burgos. En Burgos, señor. Y el último, el de guerra electrónica, antes que lo has mencionado, número 31, que está en Madrid, en El Pardo, este sí, en El Pardo. O sea, claro, ese es de aquel regimiento que se desgajó, se quedó una unidad, un batallón que luego se convirtió en un regimiento. Es decir, como pueden ver ustedes, hablamos de tres regimientos, creo que de los países europeos que más unidades tiene de transmisiones, que conforman una, incluso hay una brigada completa de transmisiones. Y de hecho, incluso las fuerzas norteamericanas, en diversas maniobras, han destacado la capacidad tan tremenda de comunicación que tiene nuestro país por tener tantas unidades destacadas para ese tema de transmisiones. De hecho, el propio arma de ingenieros se ha desgajado en dos partes, ¿no? ¿Verdad, Álvaro? En la parte de zapadores o ingenieros. Sí, se destacó hace unos años por la inmensa capacidad que tenían las transmisiones en nuestro país. Oficiales de transmisiones que son puros, específicos y que pueden... Ahí vienen ustedes un esquema de nuestro excelente equipo de televisión que está al mando José Soria y el técnico David García. Fíjense ustedes, hay un dibujo abajo de un carro de combate, la cantidad de señales de cada color que son de diferentes mallas, sistemas, satélites, imágenes, que le llega y todo al final llega a un terminal de ordenador en el que puede ser lo que decía Álvaro. Puede ser voz, pueden ser datos, puede ser una imagen, puede ser un vídeo. Es decir, igual que pasa con nuestra casa cuando abrimos un ordenador, pero en este caso estamos en medio del campo y con unas condiciones de cifra o de confidencialidad, como decía Álvaro. Eso en cuanto a tal. Vamos a ver ahora un emblema que nos va a poner nuestro equipo técnico de ese mando de transmisiones. Como ven está el color morado. El mando de ingenieros también lleva el fondo morado. El morado es un color que es el propio de los ingenieros militares que, como comentaba Álvaro, se han tenido que fraccionar o partir en dos, dado la tremenda especialización. Y luego vamos a ver ahora una fotografía precisamente de esos equipos militares de transmisiones que son auténticas pantallas de emisión. Fíjense ustedes qué equipos para... Es tecnología militar puntera, total, porque ahí esos equipos están emitiendo en todas las direcciones o a veces puntualmente con ese haz de microondas que decía Álvaro. Bueno, recuerden que toda parte de la radio, que ahora hablaremos de ella, y básicamente, pues decir que, bueno, pues como curiosidad vamos a hablar un poco de lo que es el alfabeto fonético. Todo esto está muy bien, pero cuando los militares hablan o hablamos, pues nos tenemos que deletear las cosas. Y ahora verá una imagen de ese alfabeto fonético militar, en el que, bueno, sí que vamos citando las palabras para que lo vean los... Lo escuchen los oyentes, perdón, la radio. Venga, empezamos. Alfa, la A se dice Alfa. Alfa, luego la B se dice Bravo, Charlie, Delta, Charlie, la E, Echo, la F, Fostro, la G, Golf, la H, Hotel, la I, India, J, Juliet, K, Kilo. Lama, Kilo, la M, Mike o Mike, Mike parece muy en un sajón, pero hay gente que dice Mike y tienes que entender. La N de November, la O de Oscar, P de Papa, Q de Quebec, R de Romeo, S de Sierra, T de Tango, U, Uniform, V, Víctor, W, Whisky, X, X, X-Rite y Y, Yankee. Y, Yankee y la Z, Z, Zulu. Zulu, hora Zulu, José Manuel, que oímos en muchas películas. Hora Zulu, que es la hora del meridiano, la hora que está acordada, lo que sea. O sea, que si, por ejemplo, yo ahora que estamos aquí en Aragón, queremos deletear la palabra Zaragoza, desde el punto de vista del alfabeto fonético, ¿cómo la diríamos? Pues estaría Zulu, Alfa, Romeo, Alfa, Golf, Oscar, Zulu, Alfa. Exacto. A ver, venga, Donicio, Huesca. Yo estoy un poco osidado, pero bueno. A ver, Huesca, venga. Hotel, Uniform, Eco, Sierra, Charly, Alfa. Muy bien. Y, bueno, aquí Álvaro, que esto se sabe como Pepe, pues si le decimos Huesca, pues Teruel. Venga, Teruel. Tango, Eco, Romeo, Uniform, Eco y Lima. Muy bien, pues ya les hemos dicho, pues, cómo hablan los militares o cómo hablamos cuando tenemos que deletear algo, que es bastante corriente tener que deletearlo y más por radio, ¿no? Con eso creo que estamos bastante bien para empezar por las transmisiones, ¿no? Estamos en un entrenamiento muy intensivo. 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 Luego despediremos el programa con el alfabeto fonético para darle caña al tema. Pues vamos ahora al siguiente bloque, si queréis. Pues, bueno, en tecnología tenemos que hablar de la radio. La radio es, antiguamente se llamaba la telegrafía sin hilos, que inventó un listo que le llamó así, pero ponía TSH y decía telegrafía sin hilos, o sea, la radio. Hay que decir que la radiofonía, la radiodifusión, es un mecanismo por el cual yo emito una señal que está con mi voz y es modulada por una portadora y la onda que porta mi comunicación, pues lo convierte en una onda modulada. De ahí que los equipos de radio que todos ustedes tienen en sus casas, de los antiguos, ponen AM y FM, ¿verdad? La AM es que está modulada en amplitud y la FM que está modulada en frecuencia. Por eso cuando dicen, ponlo, ponlo, la emisora, ponla en FM que se oye mejor. Claro, es que en FM la modulación es mucho mejor y la calidad del servicio, del sonido, es mejor que en AM, que tiene más cantidad pero menos calidad, para entenderlo. Luego lo del AM y FM, igual que existe en la radio civil, existe en la radio militar. Otra cosa es que hay más cosas, claro. No voy a decir que ahí van a ver una fotografía de un soldado que lleva un equipo militar. Esto es de la guerra de Vietnam. Fíjense que lleva, aparte de llevar su fusil como todos, llevaban, esto lo han visto ustedes en muchas películas, ¿verdad? Lleva lo que se llama el radio teléfono. Otra palabra o palabreja, como dirían aquí, muy típica de transmisiones. O el transector, también, ¿no? Que es un transmisor receptor. La radio que tienen ustedes en casa es receptor. Normalmente solo recibe lo que ustedes pueden sintonizar, ¿verdad? Voy a verlos en el canal este, pues ustedes sintonizan. Pero los equipos militares tienen la doble vertiente, que pueden recibir, es decir, son receptores, y pueden transmitir. O son transmisor receptor, acortando, se llama transector. Fíjense que ese soldado tiene una especie como de teléfono ahí. Está hablando y es como un microteléfono. Por eso que a veces se llama, se le llama a ese equipo un radio teléfono. Porque funciona como una radio, pero se opera como un teléfono, ¿verdad? Lo habéis manejado seguro que todos. Y a veces, para hablar, ¿qué hay que hacer? Hay que pulsar... Hay que pulsar el PTT. ¿El PTT o la tecla? El PTT. ¿Le vais a PTT? PTT. Sí, 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 el PTT, porque las siglas en inglés son Press to Talk. Sí, pero aquí vamos a ver el maño. O sea, que vamos a... O sea, el maño es preta. Pulsar para hablar. Express es preta. El maño es preta. Es preta. Quiere decir, que hay un teléfono que hay que apretar la tecla para que yo hable. Eso es. Digamos que cuando apretamos, hago lo que he dicho antes, que se emite portadora con mi voz y se modula. Si yo no aprieto la tecla, yo escucho nada más, ¿no? Como es un transmisor receptor. Entonces, como he dicho muy bien, ha hablado que tiene un nivel de inglés brutal. Envidiable, diríamos. Pues eso es lo que hace ese radio teléfono. Y eso es la base de la radio. Pero, ¿cuáles son los orígenes un poco de la radio? ¿Quién nos cuenta algo de eso? Yo lo cuento. ¿Qué le ha gustado mucho el pirateo? El pirateo, la historia, la ficción y la ciencia. Porque realmente va ligada a la ciencia. La ficción, a la ciencia. La gente siempre ha tenido inquietud por hacer cosas. ¿Cómo me comunico a mucha distancia con la radio? Exactamente, comunicar. Y entonces, aunque el padre de la radio está disputado entre varios, como puede ser Rudolf Hertz o Nikola Tesla, Marconi, no me atrevo a decir el nombre. Juliano. Juliano. Pero bueno, sí que es verdad que Tesla, Nikola Tesla. Tesla yo creo que es el que realmente lo patentó eso bien. Pero Marconi se lleva un poco la fama, ¿no? Exactamente, porque sí que es verdad que... Ahí tenemos una fotografía de Nikola Tesla. Sí. Que tuvo muchos litigios con Edison. Muchas peloteras, por las parentes. Perdón, te he interrumpido. Nada, y no, lo único que fue el primero en emitir señales transmitidas desde West Point a 80 kilómetros de distancia. Por eso yo sí que es verdad que afinando un poquito podría destacarlo como el padre de la radio o el precursor de la radio. Claro, a Tesla. Sí, a Nikola Tesla. Sí, sí, a Tesla. Sobre los demás. Yo creo que sí. Y luego decir que, bueno, pues para hacerla ya porque es que Álvaro, la verdad es que este programa le está dando calambre porque Álvaro, aunque habla muy bien en inglés, las transmisiones le dan chispas. Le dan calambre, no lo sé. Me gusta más la infantería. Pero, no, es verdad, ¿no? No, no voy a decir que no. Aquí el tema del fútbol y las armas hay que tener mucho cuidado. Sí. Porque se hacen enemigos rápido. Pero sí vamos a ver una imagen que queremos que vean de nuestro equipo técnico. Gentileza del Cuartel General del Ejeito de Tierra. Ahí viene usted una fotografía de uno de los equipos de radio, de los mejores equipos de radio que hay en el mundo, que es el PR4G. No queremos decir acrónimo, pero hay que decirlo. La radio portátil de cuarta generación. ¿Qué hace este equipo de radio? Pues, igual que a mí sucede el soldado de hace casi 40 años, pero esta es de ahora. Esta radio es totalmente digital. Esta radio permite cambiar de frecuencia de manera aleatoria, sin que lo toque el operador. Tiene lo que se llama un salto en frecuencia. Es decir, que cuando un equipo de guerra electrónica está intentando detectar la emisión, busca otra frecuencia para que no la puedan detectar. Con lo cual, es prácticamente, nunca la hay de seguridad de la cinta, es indetectable. Y luego tiene hasta una búsqueda de canal libre. Es decir, que va buscando el canal en el que puede trabajar sin que nadie le detecte. Bueno, pues, aún tiene más allá. Si alguien en una operación pierde su equipo de radio, que antes era mejor morirte que al perder la radio, porque te podían meter un paquete de impresión, ¿no? Bueno, pues, si alguien tiene que destruir la radio, tiene un botón de emergencia o de borrado inmediato. Es decir, para que la radio sea autoestudiada. Y luego tiene un código que, algo ha apuntado por ahí levemente Álvaro, un código de encriptado para cifrado. Es decir, que todo lo que se habla por radio, aunque yo hable en claro, no sale al aire en claro, sale cifrado. Esta radio portátil de cuarta generación la tienen todas las unidades de nuestro ejército, desde a nivel compañía para arriba. Es decir, una potentísima radio de combate que está para llevarla en mano, es decir, a la espalda, para llevarla en vehículo, en blindado, en aeronave, es decir, en todos los sitios. Y con una gran librería de amenazas de contagio electrónico. Luego, la radio portátil de cuarta generación, ¿no? ¿Lo he dicho bien Álvaro? Sí, sí, todo correcto. La verdad es que el cifrado que es lo más importante de la radio a día de hoy es... El cifrado que lleva un cripto que está custodiado por el Centro Nacional de Inteligencia, es decir, que es un cripto que no está comprado ahí en la esquina de... con todos los respetos a las tiendas. Es decir, una verdadera radio de combate digital y moderna, ¿no? Y con esto, pues ya tenemos bastante para ir al cine, si queréis. Pero ya estamos preparados para ir al cine. A la película. Pues vamos al peliculón. Bueno, pues vamos a ir al cine. Y lo mejor es hablar de una película, como es Más allá de las lágrimas, que yo la califico como la película de las transmisiones. Porque es la vida de un jefe de batallón de una unidad de transmisiones, desde el comienzo, y sobre todo un cosmos humano de... Pero bueno, les cuento brevemente para que ahora nuestros tecturianos, que ahora tienen aquí mucho que aportar. Una película dirigida por uno de los mejores directores, Raúl Walsh. Ahí tenemos, ¿no? El cartel de la... De ese... Dilo en inglés, Álvaro. Battle to Cry. Battle to Cry, que es... Grito de batalla, que sería el título original. Aquí se llamó Más allá de las lágrimas. Más allá de las lágrimas. Esas costumbres españolas de los años 50, de ponerles títulos diferentes a las películas, ¿no? Que a veces despistan, pero es Battle Cry, como ha dicho en perfecto inglés Álvaro. Protagonistas, Aldo Ray, Van Eflin, Raymond Massey y James Whitemore. Pero sobre todo, una novela de Leon Ullis, que es el que da pie a estas historias, en realidad, de soldados que van a la Segunda Guerra Mundial y van todos a una unidad de transmisiones, ¿no? La música, pues uno de los magníficos compositores, como Max Steiner. Mira que no hemos hablado a veces aquí de Max Steiner, ¿eh? Que hemos dicho que era austriaco, que en Austria, si van ustedes a Austria, no hacemos publicidad, vayan a un hotel a Austria, viena Classic, que hay una sala específica de Max Steiner, porque nació en ese hotel. Y nominada a la mejor madnasonola por Max Steiner. Obviamente. Y color, Estados Unidos. Y del año, en 1955. Así que, pues lo mejor es saber qué pasó en este año. Pues qué pasó en este año. Pues podemos destacar en el mundo que Elvis Presley empieza su primera gira por Estados Unidos. Y además, el 1 de diciembre, se arresta a Rosa Parks, en Alabama, Estados Unidos, por no cederle su sitio a un blanco. En estos años. O sea, en las catacumbas estaban, ¿eh? Sí, sí. Y eso que en España, en ese año, ingresamos a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. Y más importante, la Organización de Naciones Unidas, en la ONU. En la ONU, sí, señor. En la ONU, que además fue un acontecimiento, yo no lo recuerdo cuando había nacido, pero vamos, se hablaba años después de que habíamos entrado en la ONU. Sí, sí, en la ONU. Estábamos muy aislados. Bueno, pues volvemos a la película Más allá de las lágrimas, este grito de batalla, ¿no? Que contamos un poquito el argumento o vemos la secuencia, ¿qué queréis? Yo creo que vamos a ambientarles a nuestros espectadores y luego ya podemos... Vamos a ver la secuencia de cómo empieza, cómo empieza el comienzo de esta película. Me llamo Mark, no importa el apellido. Hoy es 19 de enero de 1942. Nuestras bases en el Pacífico han caído en poder de los japoneses y nuestras filas están diezmadas. Podéis despediros de vuestros familiares. ¡Rompan filas! Papá y mamá están ahí. Oiga, señora, mi hermano es infante de marina. Sí. En todos los rincones del país se desarrollan escenas como esta. Muchachos ricos y pobres se apresuran a engrosar nuestras filas. Todos los trenes se dirigen al oeste, a San Diego. Las guerras convierten en compañeros agentes de la más diversa condición. En casi todos los vagones se encontrarán al tejano con su guitarra. Al típico niño mimado, al campesino, al orgullo de los navajos, al chico de barriada, al estudioso, al maderero. En todos los grupos hay una representación de cada uno de estos tipos. Claro, también hay el inevitable camorrista. Quieto, deja eso que no has ganado. ¿Qué pasa? ¿Me acusas de algo deshonroso? Deja eso. No te enfades. Seamos amigos. Bueno, pues ahí ha visto ustedes la América de 1942. De esos chicos, ¿qué querías comentar del argumento? Bueno, pues como se ve muy bien reflejado en la película, es una película de 1942 en la que un grupo de jóvenes se enrola en los marines americanos. Y a través de ellos podemos ver cómo vivían en aquella época y las diferencias que había en Estados Unidos. Vamos a ver sus sentimientos, sus duros entrenamientos, sus romances, combates en las Islas del Pacífico. Vamos a ver un poco cómo vivían. ¿Cómo vivían? ¿Y tú qué quieres comentar de Omicio? A mí es que me encantó, me tocó la fibra, las historias humanas. La historia humana de cada uno de ellos, de dónde vienen, pero cómo al final, ¿no? Pues esa trama romántica que hay. Raúl Walsh te pone y te dice, aquí está el chico de ciudad, el maderero. O sea, es un cosmos humano que te plantea. Y luego cómo cada uno va teniendo su desarrollo y lo que antes hacía el ejército de reemplazo. Es decir, que acogía a la gente y se estructuraban de una manera, ¿no? En este aspecto. Y luego hay una figura importante, aparte de estos soldados, que son el eje. Pero hay otro que está como secundario, pero que está siempre ahí en paralelo, que es el comandante, ¿no? El jefe del segundo batallón, el coronel Hull, podemos decirlo. Hull, Huxley, ¿no? Que se llaman los... el negrero, le llaman, ¿no? Eso es muy corriente. En el mundo militar, a los jefes me ponen les motes, ¿no? Nuevamente, ahí vemos una fotografía de James Whitmore. Si han visto ustedes la película Cadena Perpetua, recordarán que hay un viejecillo que va arrastrando los libros en la biblioteca y es ese que está ahí, mucho más joven, claro. Y a la derecha de la pantalla está el comandante o el coronel, en este caso, Huxley. Y a la unidad le llaman los esclavos de Huxley, ¿no? Los esclavos de Huxley. Porque es un hombre que está como muy obsesionado, ¿no? Con que quiere que su gente esté preparada para el combate. Y les esfuerza o les exige más que el resto de las unidades, ¿no? Eso está muy patente en toda la película. Sí, sí, les exige, pero es que al final da resultados. O sea, al final el entrenamiento es la clave del éxito. Es la clave del éxito. La preparación. La dureza que le somete, que le llegan a veces hasta a odiar. A odiar porque dicen, este es que nos va a matar. Aquí lleno de ampollas y este no nos deja encarar. O sea, es un poco... Pero claro, él lo que viene a decir es que si es duro antes en el entrenamiento, será más fácil que la gente aguante en unas condiciones de guerra, ¿no? En el que el enemigo no le va a dejar tregua. O sea, busca la excelencia, pero en realidad con un fin muy concreto. Eso para mí es una figura secundaria de la película, pero está... Pero está muy patente en todos ellos. Pero al final es lo que les mueve, lo que les une. Vamos a ver esa secuencia de cómo el comandante Hasley, o el negrero, que le llaman el negrero a ellos, les aprieta las tuercas, pero los endurece. Desde que salimos del campamento sabíamos que el negrero se había propuesto algo. El paso no aflojó a pesar del diluvio que cayó aquella noche imperminable. A la mañana siguiente lucía un sol espléndido, pero las consecuencias de la lluvia nos dejaron mal parados. A causa de la humedad y el barro endurecido, los pies se nos llenaron de ampollas. Ahí están los del primer batallón. Por lo visto no hace mucho que han llegado, pero ¿no salieron un día antes que nosotros? Eso es. Señor, acabo de comunicar con los del primero. Hemos rebajado su tiempo en cinco horas. Y hemos batido en dos y media el récord del octavo. Los recogerán mañana a sus camiones para llevarlos a McKay. ¿No cree que merecemos prioridad? Perdone, señor. El cabo Forrester pide permiso para hablar con usted. Bien. Descanse. ¿Qué ocurre? Colonel Huxley. Faltarían las ordenanzas. Veamos ahora cuál es la verdadera razón. Hawkins y Pat Rogers desean contraer matrimonio. Se sabe que embarcaremos en cuanto regresemos a McKay. Si Hawkins espera a que los camiones lleven al primer batallón y vuelvan por nosotros, no tendrá tiempo para las formalidades de rigor. Permiso denegado. Gracias, señor. Mac. Diga al comandante Wellman que dé orden de formarnos. Vamos. ¿Se ha vuelto usted loco? He soportado sin rechistar todas sus sesiones de tortura. Pero a esta me opongo rotundamente. No patalea usted muy fuerte que tendrá los pies llagados. ¿Por qué no espera a los camiones? No puede hacerlos volver a pie al campamento. Solo han descansado tres horas. Están reventados. Al venir han caído veinte hombres por el camino. Ahora tendrá que hospitalizar a todo el batallón. Solo soy un oficial de complemento y no comprendo por qué hay que ser tan cruel. Ya vi en Guadalcanal cómo hizo volver a sus hombres a marchas forzadas desde el frente a la playa de reembarco para probar lo duro que es usted. No solo regresaremos a pie, sino que batiremos nuestro propio récord. Pero ahora, ¿qué pretende probar? En mi vida he conocido a nadie tan inhumano. ¿Se figura usted acaso que el enemigo lo será menos que nosotros? Estamos en guerra, Wellman. Los haré regresar a pie y marcharé yo también con ellos. Pero cuando volvamos a entrar en combate, ninguno de mis hombres será un rezagado. Ninguno caerá porque sea débil. Deje mi batallón si no le gusta el trato. Si usted va a ir a pie, yo también. A mí me parece una escena antológica como ese jefe dice lo primero vamos a batir el récord. Es una declaración de intenciones de decir a quién no nos rendimos. Y además para que el soldado llegue a tiempo para casarse. Dice pues ahora vamos todos. Y o sea que muy bien. En fin, Álvaro, impresiones de esta película. Pues yo creo que esta escena representa lo que quería decir. Es una escena en la que se expresa la frase del sudor en la instrucción. Ahorra sangre en la batalla. Muy bien. Esforzarse continuamente, día a día, al final es lo que nos ahorra disgustos. Muy bien. ¿Y tú, Comisión? Pues a mí me gustaría destacar que es una película que va de transmisiones y que transmite valores como el liderazgo, el compañerismo, el afán de superación. Y yo luego he de confesar a nuestros oyentes y a nuestros telespectadores que yo con la película de Más allá de las lágrimas se me ha caído alguna lágrima. Es que es una película muy emotiva porque es que además está el eje de coordenadas. Es decir, la parte militar de esa instrucción técnica, de esas transmisiones, del esfuerzo que tiene que hacer ese tipo de tropa que tiene que ser más todavía. Y luego encima la variante humana que nos presenta Raul Walsh es que hay todos los sistemas de personas que pueden encontrar el pobre, el rico, el fullero, el simpático, el buena persona. Y que los combina a la perfección. Y los combina a la perfección. Y luego hemos hablado de la radio, de esa puna que seguiremos hablando de todo esto. Incluso del alfabeto fonético también. Y de la película Más allá de las lágrimas. Vamos rápidamente a nuestro concurso. Pues ya saben, vemos en la secuencia y si ustedes saben de qué película estamos hablando, nos ponen, ahí vienen ustedes impresionados, nos mandan un correo a soldados arroba promoradio punto es o al teléfono, tanto llamada como whatsapp, mensaje 976-40-4735. Vamos allá. ¡Atención! ¿Cómo va eso? ¿Todo listo? Todo listo, mi sargento. Bien, pues a tomar, rápido. El cinturón bien abrochado. ¿Vosotros no olvidáis nada? Nada, mi sargento. No, mi sargento. ¿Tampoco olvidas nada? ¿Estás seguro de que no? Nada, mi sargento. Entonces, ¿esto para qué sirve? Fuera. ¿Y tú a qué esperas? Venga, rápido. Vamos. Vamos, muchachos, deprisa. Venga. ¿Alguien ha olvidado aquí? Sí. Venga, muchachos, venga, rápido. Deprisa, ala. Bueno, un montón de jóvenes, casco alemán, películas blanco y negro, por algún puente. Si lo saben, manden un correo a esta dirección, soldados arroba promoradio punto es o al teléfono 976-40-4735. Y ya nos queda, por lo menos antes de despedir, ¿de qué hablaremos en el próximo programa? Vamos a ver nuestra cartela. ¿Quién nos cuenta? Pues en el bloque 1 hablaremos del estado mayor de la defensa. Operaciones. Operaciones. Y a todos ustedes, esto ha sido soldados. Y antes de que nos pongan el final, vamos a despedirlo con el alfabeto fonético, ¿verdad? Soldados que sería, el alfabeto fonético, ¿cómo sería? Sierra, Oscar. Lima, Delta, Alfa. Me he perdido. Me he perdido. Soldados sería, Sierra, Oscar, Lima, Delta, Alfa, Delta, Oscar, Sierra. Soldados, conozco a tus fuerzas armadas. Y Domicio, como le gusta más a ti, ya no se lo sabía. Exactamente. Muchas gracias a todos. 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 Gracias a todos.